En ese sentido, hasta las guerras tienen leyes. Este informe también lo va a sensibilizar bastante porque queremos desde la mirada que a futuro no se normalice la violencia ni la muerte. Veamos el siguiente documento. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Estas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades.